Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Son las 18.45 de este viernes 27 de diciembre. Fue en esta jornada nuestro último programa del ciclo 2019. Y usted ya está viendo el título en pantalla. Gobernanza, neoteorodoxia y confianza. Esto nos remite al título de nuestra última columna, que fue previa al tratamiento de la ley de emergencia en el Congreso de la Nación, cuando decíamos que el presidente y el parlamento estaban en el centro de la escena. Y así fue durante toda la semana en la que se trató, tanto en diputados como en senado, esta ley que ya ha sido promulgada y tiene vigencia. Decimos gobernanza porque en medio de esto, para que fuese aprobada esa ley, hubo, como también lo comentábamos en esa última editorial, negociaciones entre oficialismo y oposición. Pero el término gobernanza tiene una acepción más amplia, que también incluye, de alguna forma, la comunicación del Ejecutivo, no solamente con la oposición, sino también con los gobernados. Y esto, de alguna forma, se fue viendo a lo largo de estas casi tres semanas que está por cumplir ya la administración de Alberto Fernández. Porque, por lo menos a través de los medios, ha tenido justamente, de una u otra forma, comunicación ampliando y explicando su posición respecto de las normas que hasta el momento se han puesto en marcha. Bien, el otro término del título, neo-heterodoxia. ¿A qué nos referimos? A que estas medidas económicas en marcha no son tan heterodoxas, pero tampoco son ortodoxas. O tienen un poco de ambas cosas. De heterodoxas tienen porque, de alguna manera, hay una transferencia de ingresos de algunos sectores más acomodados a los menos acomodados. Pero hay también ortodoxia porque, en definitiva, como resulta de lo anterior, se está tratando de, por lo menos, proyectar un equilibrio de cuentas públicas que ha sido bien recibido, quizás esta parte ortodoxa, por los mercados externos. Ahí vemos cómo subieron la bolsa y los bonos porque, justamente, la posibilidad que cierren las cuentas le indica a los acreedores, sean privados o multilaterales, institucionales, que la Argentina, como se había prometido durante la campaña, va a ir saldando sus deudas y la medida de sus posibilidades previa, obviamente, una renegociación o reperfilamiento, como es el nuevo término que se está utilizando, de los vencimientos, insisto, tanto con los bonistas como con los organismos multilaterales. Para analizar en detalle los aspectos políticos y económicos que tienen este planteo que estamos formulando en la apertura de esta columna, hemos tenido dos interlocutores en esta jornada, en entrevistas que ya están en nuestra página web. El analista político Raúl Aragón nos señala que, en este marco, para que prospere esta política va a ser muy importante también cuál va a ser el posicionamiento de Argentina en el marco internacional, en el plan internacional. Y nos deja de destacar que algunas mediciones propias y de algunos de sus colegas están dando inicialmente, en estos pocos días de gestión de esta administración, una imagen positiva que ronda entre el 65 y el 68%. Y coincide con nuestro acerto de que, en materia económica, puede ser una neo-heterodoxa, algo que también coincide nuestro otro interlocutor, que es Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Aunque formula algunas salvedades. Porque considera que, en función del objetivo final querido, a lo mejor generar algún tipo de reactivación de la economía, hay algunas normas que pueden, en lo inmediato, chocarse. Aún considera que, en definitiva, lo hecho hasta el momento es una suerte de puente, hasta tanto, se cierren las negociaciones, como decíamos anteriormente, con los acreedores externos. Y, por supuesto que, como ha tomado un primer plano, un tema del cual nos ocupamos sistemáticamente en este cuarto de siglo que estamos en el aire, el tema previsional, también tuvimos como interlocutor en nuestro programa al Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, en una entrevista que también está disponible en nuestra página web. que nos adelanta que, si no es en estos días, será en enero, incluso pidiendo una habilitación de feria, la Defensoría va a presentar una iniciativa para que se considere en la justicia la eventual inconstitucionalidad de la suspensión por 180 días de la cláusula de ajuste prevista para marzo y junio próximos, considerando que esta determinación que tomó el Congreso va en contra de, entre otras cosas, algunos acuerdos internacionales que firmó la Argentina y que tiene justamente rango constitucional desde la Reforma de 1994. Para cerrar, y volviendo al título, Gobernanza, Neoterodoxia y Confianza. La cuestión es determinar si todo lo que hemos comentado en esta columna y que hemos visto y repasado con nuestros interlocutores a lo largo del programa de hoy resultan condiciones seguramente necesarias pero suficientes para justamente generar confianza, volver al círculo virtuoso de la economía en la cual una mayor demanda sea acompañada por oferta para evitar tensiones inflacionarias una oferta que debe provenir de la recomposición de la inversión tanto externa como también interna por parte de los mismos argentinos que tienen que ver que esta gobernanza que se está constituyendo que se está construyendo así como también esta suerte de neo-heterodoxia que se está aplicando puede generar las condiciones como decimos necesarias y suficientes para la recuperación de la economía argentina hasta todos los momentos.